Bienvenidos como se encuentran el día de hoy, en esta ocasión volveremos a hablar sobre Hansel Emanuel y es que en el vídeo anterior traímos la noticia de que se había comprometido con una de las universidades para jugar en la NCAA entonces a raíz de esto intentaremos contestar en este vídeo la gran pregunta que todos nos hacemos y es que si este jugador podrá llegar a la NBA a pesar de su condición así que en este vídeo te traeré tanto los pros como los contras y además te daré mi opinión sobre todo este tema lo primero que tenemos que comentar es que de momento este jugador si ha mostrado un gran nivel en todas las ligas donde ha ido les recuerdo que este jugador en la liga donde estaba jugando tuvo unos promedios de 26 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 3 tapas aparte de esto es un jugador que solamente tiene 18 años de edad y tiene una altura de 6,4 o 6,5 pies de altura más o menos esto es lo que mide este jugador entonces de momento ha mostrado un gran nivel esto es importante ya que a raíz de ello fue que le llegó la oportunidad de poder jugar en la NCAA así que si este jugador hubiese sido malo pues obviamente estas oportunidades de distintas universidades no le hubieran llegado esto nos confirma que este jugador de momento muestra un gran nivel y que con el tiempo poco a poco puede seguir creciendo y puliendo su juego y para contestar a la pregunta del vídeo sobre si Hanser Emmanuel puede llegar a la NBA mi respuesta es que todo va a depender de cómo le vaya en la universidad porque las posibilidades de llegar obviamente van a estar ahí pero todo va a depender de su rendimiento dentro de la NCAA así que para esto tiene que continuar con los grandes números que ha tenido aunque entendiendo que no van a ser iguales ya que ahora va a jugar en una liga realmente competitiva y de donde han salido la mayoría de los jugadores más importantes de toda la NBA o en pocas palabras va a jugar contra los grandes prospectos que mañana serán elegidos en el draft de la NBA así que ahora es cuando este jugador tiene que demostrar todo el talento y toda la condición que tiene ya que si continúa mostrando ese gran nivel pues yo creo obviamente que si tiene posibilidades de llegar a la NBA pero si al contrario su nivel empieza a de caer o no tiene ese rendimiento óptimo pues yo creo que se le haría más difícil llegar a la NBA así que todo va a depender de cómo le vaya dentro de esta universidad ojalá que le vaya bien y que pueda continuar con esos grandes promedios que ha mostrado hasta este momento y hablando de la NBA yo considero que aparte del rendimiento dentro de la cancha este jugador tendría también más posibilidades puesto que es un jugador bastante popular y digo esto porque a los equipos de la NBA obviamente les conviene tener a jugadores populares que llenen las canchas, que vendan mercancías y que haga o suba el valor de dicho equipo por ejemplo cuando LeBron James se fue para Miami Heats automáticamente este equipo aumentó su valor las taquillas aumentaron de precio y la mercancía se vendía muchísimo más rápido ya que LeBron James es una figura bastante popular te voy a poner otro ejemplo si Stephen Curry actualmente abandona a los Warriors y se va para el Orlando Magic automáticamente esta franquicia que es una de las menos populares de toda la NBA aumentaría su popularidad y empezaría poco a poco a vender más boletas a vender más mercancía y a llenar las canchas puesto que contarían con uno de los jugadores más populares de toda la NBA entonces digo esto porque Hansel Emanuel es un jugador muy popular y que en cualquier equipo donde caiga la gente obviamente va a querer irlo a ver ya que es un jugador que causa bastante emoción ya que sería algo único ver a un jugador en la NBA jugar con un solo brazo por lo tanto yo sé que llenaría las canchas y que a cualquier equipo donde cayera económicamente lo haría o lo mejoraría mucho más entonces también tiene esa ventaja que al ser un jugador popular puesto que de él se han hecho muchos documentales ha ido a casi todos los noticieros importantes y es muy viral en todas las redes sociales a tal punto de que jugadores como Karir Bin y Stephen Curry saben sobre él y han hecho quizás uno que otro comentario sobre este jugador entonces todo esto lo ayudaría bastante a posicionarse mucho mejor en el draft de la NBA pero obviamente esto no sería posible si no tiene un gran nivel en la NCAA ya que a pesar de que sea su jugador popular si no tienes el nivel pues es muy difícil que te puedan seleccionar esto que les acabo de comentar es si tiene un gran nivel y tiene grandes números en la universidad entonces también se le sumaría su popularidad a la hora de entrar a la NBA como les dije es un camino bastante complicado porque todos sabemos la condición que tiene este jugador y veremos si puede ser competitivo en la NCAA y posteriormente en la NBA y ya te he comentado algunos de los pros que tendría este jugador a la hora de entrar a la mejor liga del mundo pero ahora te diré algunas de las desventajas que podría tener la primera y creo que es la más obvia de todos su condición ya que le falta un brazo y esto es muy importante porque tendríamos que ver si algún equipo de la NBA va a confiar en él a pesar de esta condición ustedes saben que ya la NBA es otra cosa es la liga más competitiva de baloncesto de todo el mundo y solamente la élite de la élite entra en este tipo de ligas por lo tanto será de suma importancia que este jugador muestre una condición bastante buena para que un equipo le pueda dar la oportunidad a pesar de su condición y sobre todo ganarse la confianza de ese equipo que vaya a confiar en él otra de las desventajas que podría tener y es algo que lo he escuchado en internet es el hecho de que la NBA quizás no lo reciba o no le permita jugar debido a su condición y esto no sé realmente cómo se maneje dentro de la NBA si algún jugador que le falte alguna extremidad podría jugar a pesar de esto ya ese tema tendríamos que analizarlo en otro video pero yo creo personalmente que esto no sería un problema siempre y cuando este jugador muestre un gran nivel y digo esto porque de momento hemos visto a un jugador que no pareciera que le faltara un brazo ya que juega de una manera increíble entonces creo que la NBA si ve el gran nivel que tiene este jugador no creo que le impida jugar dentro de la liga ya que no se le trataría como un jugador especial sino como un jugador común y corriente que puede jugar sin ningún tipo de problemas así que creo personalmente que este no sería un problema y no creo que la NBA le impida jugar siempre y cuando este jugador llegue a la NBA y muestre un gran nivel pero lo que si tiene que enfocarse este jugador es en romperla en la NCAA y demostrar que a pesar de su condición es un gran jugador y que puede competir contra los mejores de todo el mundo para que así tanto los entrenadores como personas encargadas de darle seguimiento a los prospectos puedan poner sus ojos en él y decidirse por él en el draft de la NBA y yo personalmente le tengo una recomendación a este jugador y es que no salte al draft rápidamente sino que juegue mínimo dos años en la universidad para que pueda pulir su juego acostumbrarse a este tipo de juegos y obviamente llegar más pulido a la NBA porque si solamente juega un año y luego salta a la NBA quizás no tendría tantos argumentos para convencer a un equipo de la liga pero si juega y demuestra por lo menos dos años pues obviamente va a tener muchísimos más argumentos para quedarse dentro de la NBA entonces en conclusión y contestando la pregunta de este video si creo que tiene posibilidades de llegar a la NBA obviamente el camino va a ser muy difícil pero todo va a depender de él y del rendimiento que pueda mostrar en la NCAA pero como les comenté en el video anterior aunque este jugador no llegue a la NBA con todo esto considero que ya cumplió su sueño y que ya llegó donde tenía que llegar y lo digo porque con el simple hecho de estar jugando a este nivel de ser tan popular y de jugar dentro de la NCAA es un sueño que muy pocos pueden lograr por lo tanto que llegue o no a la NBA con todo esto este jugador ya llegó y cumplió sus sueños así que nada chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado este video por mi parte me despido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!